El nuevo DirecTV prepago es libre de cuentas, libre de contratos, libre para llevarlo donde quieras y libre para recargarlo cuando quieras. Porque el kit es tuyo, tan tuyo, que lo instalas tú mismo fácilmente. El kit de prepago DirecTV contiene la antena, el brazo, el mastil, la base, los tornillos y un cable RG6. También necesitarás estas simples herramientas. Para instalar la antena de prepago DirecTV, tienes que buscar el lugar adecuado. Recuerda que tu antena siempre debe apuntar al noroeste y no debe existir nada que la obstruya en esa dirección. Primero arma la antena, colocando cada parte como se indica en el manual. Luego arma el mastil e instálalo sobre una superficie plana, en el lugar que escogiste. Es importante que ajustes el ángulo de elevación correspondiente a tu ciudad, el cual está en el manual de instalación. Acopla la antena al mastil y ajusta los tornillos. Conecta el cable RG6 al LNB ubicado en el brazo de tu antena y conecta el otro extremo a la entrada Satellite In en tu decodificador. Luego conecta tu decodificador al televisor con tus cables RCA y selecciona el canal Video 1 o 2 de tu televisor. Sigue los pasos en pantalla y prueba la intensidad de tu señal. Recuerda que una señal óptima de DirecTV equivale a un mínimo del 50%. Ahora llama para activar tu decodificador. Relájate y disfruta de la mejor televisión satelital disponible en Latinoamérica desde la comodidad de tu hogar con tu nuevo sistema prepago DirecTV. Libre de cuentas, libre de contratos, libre para llevarlo donde quieras y libre para recargarlo cuando quieras. DirecTV prepago, televisión digital libre. El Tifo de Televisor ¡Gracias por ver!